Estamos en Ocaña, norte de Santander. Proyecto Vida se ha desplazado hasta este municipio de más o menos unos 95 mil habitantes. Ocaña queda en norte de Santander, una temperatura promedio de 23, 24 grados centígrados. Y hemos llegado hasta aquí porque es el primer municipio en comenzar a aplicar el comparendo ambiental. Ya se surtió todo el proceso de pedagogía, de socialización, toda la gente ya entiende que es el comparendo ambiental. Y hoy comienza precisamente a aplicarse en todo su rigor la ley del comparendo ambiental. Los invitamos para que ustedes miren cómo reacciona la gente y de qué manera se va a preservar el tema ambiental en Ocaña, norte de Santander. Bienvenidos. Y este proceso pedagógico para explicar qué es y los alcances del comparendo ambiental comenzó con los más pequeños. Libre de toda contaminación, porque nos podemos enfermar. Hay una norma que puede arrojar basura y se llama el comparendo ambiental. ¿Qué opinas del comparendo ambiental? Que se pueda sancionar a personas que voten basura en los lugares que no están permitidos y estén contaminando Ocaña. Es una buena reflexión para todos. Si ellos no ayudan a nuestro medio ambiente, nosotros no tendremos un mundo donde vivir. En su lenguaje y de manera directa, la Administración Municipal de Ocaña explicó cuáles son las conductas que serán sancionadas por este comparendo. El alcalde municipal dice que la aplicación de esta ley busca cambiar la mentalidad de los ocañeros respecto al cuidado de los recursos naturales. Pero que necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad frente al cuidado de los recursos naturales, frente a la protección y cuidado de la naturaleza, de la fauna, de la flora. Las sanciones son graduales, pero muy claras. Primero comenzamos con una sanción pedagógica. Si cometen una infracción, la primera sanción es cuatro horas de capacitación por parte de la Unidad Técnica Ambiental. Si esta persona reincide, ya va a tener una sanción de un día de servicio social completo. Pero a la tercera vez, si ya es una sanción económica de reincidir, donde si es una persona natural, es dos salarios mínimos legales vigentes. Pero si son personas jurídicas, es hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. Si reinciden a la cuarta, ya podemos proceder a sellar los negocios o los respectivos lugares donde se esté generando esa contaminación. Como todo trabajo enfocado a generar un cambio de actitud en la población, genera resistencia y el propio alcalde dice que la tarea ha sido muy dura. Es difícil enseñarle a los adultos que no se debe botar la basura hacia las calles, que no se debe lavar el carro en los ríos, que hay que cuidar y preservar la naturaleza. Y esa tarea la hemos venido haciendo de manera pedagógica, utilizando los medios de que disponemos, los títeres, los medios de comunicación. El comparendo ambiental fue aprobado por el Consejo Municipal en junio de 2009 y se convirtió en una herramienta para meter en cintura a los infractores ambientales. Aquí estamos segundos antes de iniciar el recorrido y aplicar el primer comparendo ambiental en firme en este país. Y estamos con el coordinador de la Policía Ambiental, es el subintendente Rosenberg Romero y con la directora de la Unidad Técnica Ambiental de Ocaña. ¿Estamos listos ya para iniciar el recorrido y aplicar el primer comparendo ambiental? Sí, en este momento ya el municipio de Ocaña ha surtido todo el proceso de socialización y divulgación con la ley del comparendo ambiental y aprovechando la visita del Ministerio del Medio Ambiente y que ya tenían la información de que el municipio ya iba a comenzar a hacer los comparendos ambientales, vamos a proceder a hacer el primer comparendo ambiental para el municipio de Ocaña. Comandante, ¿estamos listos? Sí, claro, ya que para nosotros no solamente la seguridad es importante, también es importante el medio ambiente y la Policía Comunitaria está presta a prestar su apoyo para estas labores ambientales. Muy bien, entonces los invitamos para que ustedes sean testigos de esto que se está viviendo en Ocaña. Primer comparendo ambiental, acompáñenos. Proyecto Vida fue testigo de estos primeros comparendos. Sacar basura en días no autorizados por las empresas recolectoras es uno de los delitos castigados. Y ahí está, la primera infractora sancionada con el comparendo ambiental del país. Se trata de Mary Bergel, administradora de una frutería de un barrio céntrico de Ocaña. Al comienzo no parece entender lo que sucede, pero luego se da cuenta que en realidad las autoridades tienen la razón. Entonces, en el día de hoy este comparendo es pedagógico para que se tenga conciencia de que la basura hay que sacarla el día que es. Entonces procedemos a hacer el comparendo. Sí, pero espera, les puedo explicar una cosita, ¿no? Ya la basura pasó. Lo que pasa es que apenas estamos, pero no acostumbro a sacar basura ahí. Yo peleo porque a veces vienen y me colocan basura ahí. Mary tomará cuatro horas de clase donde se le explicará en detalle por qué cuidar su ciudad y por qué cuidar su medio ambiente. Por fortuna, dice ella, el pago no es de las ganancias de su negocio y entonces así la lección quedó aprendida y rinde sus primeros frutos para Ocaña.